Varios médicos han inventado un juego muy divertido, el objetivo es muy sencillo, con una jeringa tienes que inyectar este globo sin reventarlo y al principio ya ves hay muchos médicos malos que no son lo bastante delicados y su globo explota pero hay otros mayores y con más experiencia que tienen una técnica increíble consiguen dar un pinchazo fuerte con la jeringuilla y poner la inyección sin reventar el globo, impresionante este hombre tiene el mejor trabajo del mundo cada día, su trabajo consiste en limpiar la playa como puedes ver traza líneas super rectas con esta máquina, pero lo realmente satisfactorio es ver lo que ocurre a continuación en su coche negro recoge toda la basura y luego lo pone toda en esta máquina y comienza por aplanar todos los residuos excepto que luego pone los residuos aplastados en esta licuadora, pero la mejor parte es esta máquina mira, el pone todo allí y esta máquina quema absolutamente todo, luego añade un poco de sal y mira lo que obtiene literalmente metal, luego pega todas las piezas de metal, los tuerce en curvas usando esta papelera luego alisa el objeto resultante y una vez hecho esto, mira los resultados, literalmente hizo un cubo de basura de basura, increíble, que clase de máquina es esta loco, hermano se ve tan satisfactorio me estás diciendo que están haciendo aquí, oh ya sé que están haciendo hermano, son donas esas como la masa y aquí la están echando en el aceite así que se hacen las donas, impresionante loco, en este momento me dieron ganas de comerme una dona wow, que satisfactorio es ver como la hacían, impresionante loco, 10 de 10 thank you